¡Audiencia pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue esa luz? Ay, cada día me convenzo más de que todo lo que me pasa a mí depende de lo que coma. ¿De veras? Sí, porque fíjense, si como hígado, me duele el hígado. Si como costilla, me duelen las costillas. Y si como coco, me duele el coco. Pues óigame, no se le vaya a ocurrir comer casco, ¿eh? ¿Por qué? Porque le va a doler todo el cuerpo. Póngase diez pesos de multa por ese consejo. Bueno, señor juez, yo no hago más que preocuparme por su salud. Póngase diez más para que no se preocupe tanto. Bendito, señor. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Bueno, un fotógrafo que viene acusado de estafa. ¿Por qué lo acusan de estafa? Por un problema que hubo ahí con unos retratos. Pues llame entonces a los complicados en ese retraticidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo, Caldeiro y Escoviña! ¡Luente! ¡José Candelario, Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. ¿Qué Tres Patines me ha vuelto a estafar, señor juez? No diga eso, Rudecindo. Sí, señor, sí lo digo, usted mismo. No le haga caso, señor juez, porque eso no es verdad, chico. Yo le doy a usted mi palabra de que ahí no hubo estafa ninguna, chico. Ajá, y usted se imagina que el señor juez va a creer esa palabra, ¿no? ¿Por qué no, señora? Porque eso es lo mismo que dice usted todos los días. Eso le demostrará a usted que yo soy un hombre de convicciones firmes. Ah, sí. Y no una persona como usted que hoy dice una cosa y mañana dice otra. ¿Yo? Sí, señora, sí, si no, dígame, ¿qué cosa es hoy? Jueves. Ah, ayer le pregunté y me dijo que era miércoles. Hágame el favor. Pero usted oye eso, señor, usted está oyendo esto. ¿Cómo no, déjelo? ¡Ay, Dios! Dígame. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo, sí. Dígame, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Bueno, pues nada, doctor, que ayer cumplía yo mis 25 años de casado. Y usted sabe que siempre se acostumbra a celebrar una fiestecita, ¿verdad? Sí, en efecto. Honesta, una fiestelita honesta. Sí, pero yo le llevo ventaja porque usted celebró su boda de plata, ¿no es eso? Exactamente. Pues mi mujer y yo acabamos de celebrar nuestras bodas de perla. ¿De qué, chico? De perla. Y tu mujer es buena, ¿no? Buenísima. Entonces la perla eres tú, ¿no? Usted tiene ganas, Tres Patines, de que yo le ponga 180 días. No, chico, yo no tengo ganas de nada, pero tú hablaste ahí de una perla y esa perla tiene que ser alguien, ¿no es así, chico? Sí, no, señor. Eso quiere decir que mi mujer y yo cumplimos 30 años de casado. Y a los 30 años de casado se celebran las bodas de perla. Ah, bueno, está bien. Yo no lo sabía, ¿eh? Sí, lo sabía, señor juez. Lo que él quería era llamarle perla a usted. ¿Lo sabía? Palabra no, palabra no. Sí, 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 te conozco como nadie, mijito. Hombre, oiga, mire, quiero que... Te conozco como nadie, corazón. ¿Quiere que se lo jure? Que le caiga como en el espinazo ruedecindo, si es mentira. No, oiga, 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 ¿qué es eso? Un momento, hombre. ¿O va usted a pedir que me caiga como en a mí, hombre, por Dios? Pero es que es para que el señor vea que el asunto de cuando... Déjalo, 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 que se quede sin Bernardo. Bueno, ya, 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 ya. Y para que... Vaya, no me hagas gárgaras aquí. Ah, yo tengo pata de paro. Cállese la boda. Y para que lo vaya sabiendo, Tres Patines, el primer año de casado se celebran las bodas de papel. ¿La boda de papel? ¿Y eso por qué, chico? Porque ahí todavía la luna de miel está haciendo su papelito. Ah, sí. Pero el segundo año ya suele haber habido la primera tángana. De modo que las bodas que se celebran son las de algodón. Las de algodón, sí. Y no, no hay bodas de ánica y de yodo y eso, ¿no? No, en las de algodón ya va incluido el ánica y el yodo, el mercurocromo y todo eso. Sí, sí, también, sí. Luego siguen las de cuero, las de flores, las de madera y las de hierro. Hasta que en el séptimo año se celebran las de lana. ¿Y por qué las de lana, chico? Porque a los siete años de casado ya el marido se ha acostumbrado a ser mansito como un carnero. Como un carnero y ahí viene la cochera y la lana, ¿verdad, chico? Mira qué cosa. ¿Y a los ocho? A los ocho se celebran las de bronce y a los nueve las de barro. ¿Las de barro? Esas las estoy celebrando yo todavía. ¿Por qué las está celebrando usted todavía? Porque a los nueve años de casado mi mujer me dijo, lo diciendo, hoy son nuestras bodas de barro, de manera que no barro más. Y desde ese día me puso a barrer a mí. Ah, vamos. A los diez años se celebran las bodas de lata. De tu vez, eso está bien. Porque a los diez años ya es una lata, está en casado, ¿verdad? Y a los catorce las de losa. ¿Las de losa a los catorce? Sí. No, creo que no está bien eso. ¿Por qué no va a estar bien eso? No, porque nananina me tiraba a mí la losa a la cabeza mucho antes de los catorce, chico. No, no se lo discuto. Pero esos son asuntos personales que no le interesan al juzgado. All right, está bien, sigue entonces, chico. A los veinte años se celebran las de porcelana. ¿Y eso? ¿No son las mismas de losa? No, señor. ¿No? Las de losa son a los catorce. Bueno, pues nananina no se le va a fiando si era de losa, de porcelana. Bueno, ley, repito que eso no le interesa al juzgado. Bueno, tampoco me interesa a mí la bobera que tú estás haciendo en la explicación. Tienes que oírla. Póngale diez pesos de multa ahí, secretario. ¿Va a seguirlo yendo? Sí, va. Bueno. Vamos a ver en lo que para. Para terminar, le diré que a los veinticinco años se celebran las bodas de plata. A los treinta, las de perla. Y a los cincuenta, las de oro. Y a los setenta y cinco, las de brillante. Está bien eso. Y a los cien, ¿tú? ¿Cómo a los cien? ¿Qué bodas se pueden celebrar a los cien años de casado, Tres Patines? Ah, no te la sabe. No, señor. Las de hueso, chico. Póngale un hueso de multa, Tres Patines, secretario. De la canilla. Sí, señor. De hueso canilla. Y siga usted, Rudecindo. Quedamos en que usted celebró su boda de plata con una fiestecita, ¿no es eso? Sí, doctor. Sí, una fiesta que no es que yo lo diga. Pero vámonos bien, parece que me quedó bastante bien. ¿No es así, nananina? Bueno, señor juez, hubo dulces, bocaditos, vino, licores de todas clases, porque Rudecindo se cansó de abrir botellas. No, eso sí es verdad, cabrero. Mira si abriría botella este hombre, que llegó un momento en que ya no pudo seguir abriendo más botellas. ¿Qué le pasó? O sea, le cansó el brazo. No, enderezó de sacacoche, chico. No me diga. Sí, enderezó de tu rebusón. Sí. Lo enderezó, chico. No. Era un intilete lo que tenía en la mano. ¿Un qué? Intilete. Es, es, es. Es lo que yo te digo. No, señor, estilete. No hay intilete. Intilete de eso. Estilete. De hecho, sí. No, estilete. Estilete. Esti. Le. Te. Dígalo. ¿Eh? Dígalo. No, sí, ya me la prendí. Bueno, dígalo. ¿Eh? Estilete. Estilete. Ah, bueno. Él abría la botella con un estilete. Bueno, oígame, se jalaría todo el mundo, ¿verdad? No, doctor, no. Porque lo que yo hacía era un ponche de vino con agua. ¿Se da cuenta? Ah, vamos. Mezclaba usted el vino con agua. Sí, doctor, sí. A todo el que llegaba, pues le daba un vaso de vino con agua. Ah. Y yo, para mantenerme sereno, solo tomaba la mitad. ¿La mitad de un vaso? No, la mitad del ponche. ¿Cómo la mitad del ponche? Sí. Yo botaba el agua y me tomaba el vino nada más. Ah. Yo robaba. Bueno, ¿y qué? Pues como es natural, hombre, mi querido doctor, yo quise que me hicieran unas fotos de mi mujer y yo los invitaba a la fiesta para mandarlos a los periódicos a fin de que salieran en la crónica social, ¿no? Y en las páginas de las quintas y esto, que es muy bonito. Y Tres Patines entonces me dijo que él se encargaba de hacerme esas fotos. Ajá. Sí. ¿Y eso, Tres Patines, ahora se ha metido usted a fotógrafo? Sí. ¿De qué se ríe? No, no, no. La primera vez me cogí. No, pero esa sonrisa suya, ¿por qué? No, no, sí. Porque yo quería ser músico, ¿tú sabes? Ajá. Pero resulta que me suspendieron en el examen de instrumentos musicales. ¿De instrumentos? ¿Trumentos musicales? Trumentos. Lo que se usa para tocar la música. Bueno, ¿y por qué lo suspendieron en los instrumentos musicales? No, porque el profesor me preguntó, chico, ¿qué es la guitarra? Ajá. Y yo le dije, seguida, contesté, seguida. ¿Qué dijo? Digo, la guitarra no es un instrumento de cuerda. Un instrumento de cuerda. Se lo dije yo. Sí. Luego me preguntó de nuevo, ¿qué es el cornetín? Ajá. Y le dije, el cornetín es un instrumento de torcido que viene para decir el instrumento de metal. Ah, de metal, también. Pero después hizo así, me hizo la pregunta, ¿tú qué es el 3? Ajá. Y yo le contesté, marinero. ¡No me diga! Ajá. Ah, entonces usted no pudo ser músico. No, tuve que dedicarme a fotógrafo, ¿tú sabes? Entonces ahora es usted fotógrafo. Sí, ahora soy fotógrafo especialista, devora, butizo, fiesta, velada, sobre todo, óyeme, en velada, chico. ¿Velada familiar? No, en velada no familiar, no. En fotografía velada, chico. Yo no sé qué me pasa a mí, que cada cinco fotografías que hago, ve los cuatro, chico, por lo menos. ¿De veras? Ah, ¿tú has oído hablar del séptimo velo? Sí. Bueno, lo velé yo también, chico. No me diga. Usted como fotógrafo es una buena basura, lo que es usted, un mataperro, lo que es usted. Exactamente, y un buen estafador también. Hombre, oye, diciéndome estafador a mí después que yo fui tan gentil que le regalé un cake y para su fiesta a usted, compadre. ¿Le regaló usted un cake? Sí, chico, un cake preciosísimo, chico, y sobre todo, la verdad, me costó barato, chico. ¿Cuánto le costó? 75 kilos. ¡Qué barato! ¿En qué dulcería lo compró? No, yo no lo compré en ninguna dulcería. ¿Y dónde lo compró entonces? En la casa en pecho, en la favorita de Basayro. No me diga. Sí. Tomá, le vendió a usted el cake ese. Tomá, me lo vendió, sí. ¿De quién era ese cake? Bueno, era de un tipo ahí que se iba a casar hace como tres años. Sí. Pero a última hora la novia dio mancha atrás y entonces él, para no perderlo todo, empeñó el cake de boda en 40 centavos. Bueno, pero entonces ese cake tenía que estar ya tan duro como una piedra. Bueno, sí, no, sí, sí, sí. Sí. Estaba un poquito durito, sí. Pero date cuenta de que ese cake era para ruedecindo, chico. Bueno, ¿y qué? Que ruedecindo está durito también. Ah, está bien, entonces. ¿Y qué, ruedecindo? ¿Usted se comió ese cake? No era cake, doctor. Era un brazo gitano. Ah, brazo gitano. Pero se lo comió. Se va, doctor, hombre, se lo devolví. ¿Y qué hizo usted con él, Tres Patines? Se lo llevé a la novia mía, chico. ¿A Cucucita? A Cucucita, sí. ¿Y ella no se lo rechazó? No, que no, ella es muy fina. No la conoce, ¿verdad? No es muy fina. Oh, finísima, es finísima. Es tan fina que parece un palo de escoba. Mira si es fina. Bueno, sí, ¿verdad que ella está un poco la vitamina que le falta, no? Pero eso es cuestión de gusto, caballero, la verdad. Es flaca, pero sí. Desde luego. ¿A usted le gusta así, no es eso? Bueno, no, a mí me gusta más la hermana, chico. Ah, ¿tiene una hermana? Sí, tiene una hermana, sí. Pero oye, la hermana es preciosa. Sí. Como me gusta a mí la hermana. ¿Entonces por qué no se case usted con la hermana? Porque yo no le gusto a ella, parece, no sé. Bueno, en fin, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Bueno, pues nada, doctor, que Tres Patines se comprometió a hacerme una docena de fotografías. Una docena, no, doce. Doce, una foto, una docena. Una decena, vamos. De fotografía de los invitados a la fiesta mediante el pago de cinco pesos que yo le pagué por adelantado. ¿Y eso no era muy barato? Bueno, señor juez, yo le advertí que no estaba dispuesto a gastarme mucho en eso. Que si me iban a salir caras, pues no quería dar fotos, porque verdaderamente lo importante en las crónicas sociales no son las fotografías que se publican. ¿Qué cosa es entonces? Los pies de grabado que le ponen los cronistas, que es donde le dicen a uno el correcto caballero, el acaudolado comerciante y todas esas cobras que usted conoce. Bueno, pero ¿y qué? ¿Tres Patines no hizo la foto? Sí, señor juez, pero se apareció con una foto que no sirve, porque en esa foto no puede distinguirse a nadie. ¿Por qué no se puede distinguir a nadie? Porque no se le ve la cara a nadie, doctor. Retrató todo el mundo ahí, de la cintura para abajo. Bueno, pero la culpa de eso fue de usted, Ruecino, porque yo pensé que eso era lo que usted quería, chico. Indito Dios, pero ¿cómo iba yo a querer eso, compadre? Ay, yo no sé, pero tú me lo dijiste, chico. Seguro, Tres Patines. Sí, chico, me lo dijo. No, ¿qué lo dije, chico? Sí, lo dijiste, chico. A ver. Mire, señor juez, cuando nosotros comenzamos a tratar el asunto de la fotografía, Ruecino me dijo a mí, no quiero que me salgan caras. Ajá. Si me salen caras, no quiero las fotografías. No, pero eso era diciéndole que no quería que le costaran mucho. Bueno, pero yo creí que era que no quería que salieran caras en la fotografía. Entonces pensé, está bien, pues no le retrato la cara a la gente y ya está. ¿Qué cuenta? Y usted no trató de hacer ninguna aclaración. ¿Cómo no, chico? No, pero él insistió en la misma cosa. ¿Cómo que insistió? Sí, porque yo le dije, entonces no quiere usted foto de las caras. Y él me dijo, no, porque son para la crónica social. Y ahí lo importante son los pies. Ay. Maldito sea dior, pero yo le estaba hablando de los pies de grabado. Ah, yo creí que hablaba de los pies de la gente, como tú tenías un par de botines blancos puestos. Yo dije, a lo mejor está interesado que se lo retrate. Ah, sí. Escriba ahí, secretario. Venga a la sentencia. El delito no está claro, pero a la legua se ve claramente que es usted un fotógrafo muy raro. Lo absuelvo, pues no hay motivo para imponerle sanción. Pero eso sí, le prohíbo ejercer la profesión. No hay motivo para imponerle sanción.